Una de la tarde nos vamos al Palacio Federal Legislativo, en el lugar se encuentra nuestra compañera Mariana Mata Dugarte. Así es, un saludo para todas las personas que hasta ahora están en sintonía de Venezolana de Televisión. El contacto lo establecemos desde la Asamblea Nacional, donde el día de hoy se genera información de interés para todo el pueblo venezolano, ya que se tiene prevista la firma del documento que contempla todas las propuestas realizadas por los diversos sectores que han asistido y participado en la convocatoria de diálogo realizada por el Parlamento venezolano el pasado 30 de enero. Recordemos que fueron más de nueve reuniones donde participaron el 100% de las organizaciones con fines políticos en nuestro país. Diversas fueron las propuestas que... Señoras y señores... ...en relación a la fecha, en relación a las garantías electorales. Todo esto basado en un ambiente de paz, de respeto a la soberanía y respeto a la independencia de nuestro país. Justamente en las imágenes que ven a esta hora a través de Venezolana de Televisión, llega el presidente del Parlamento venezolano, doctor Jorge Rodríguez, acompañado de la Junta Directiva del Parlamento venezolano, y los diputados que conforman esta comisión especial de diálogo justamente para participar en la firma de este documento el día de hoy, acá en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo. Es importante destacar que son diversos los sectores que han participado en esta gran convocatoria realizada por el Parlamento venezolano. Esto es donde han dicho las autoridades venezolanas que no aceptarán ningún tipo de injerencia en cuanto a los procesos políticos que se desarrollen en nuestro país. Justamente a propósito de estos temas de injerencia de algunos sectores, el Parlamento venezolano realizó esta convocatoria el pasado 30 de enero, donde este acuerdo fue aprobado por unanimidad del Parlamento venezolano. La semana siguiente inició esta gran convocatoria donde participaron sectores políticos, sectores religiosos, académicos, empresarios, trabajadores, todos apostando a una misma finalidad que es el llamado a la paz, el respeto a la soberanía, y el respeto también a las instituciones de nuestro país. El dato es importante resaltar sobre esta gran convocatoria que ha realizado el Parlamento venezolano. El Parlamento venezolano se realizó una gran convocatoria que ha realizado el Parlamento venezolano. También participaron los empresarios, trabajadores, académicos de distintos sectores de nuestro país, donde se presentaron más de 200 documentos con distintas propuestas para presentar esta propuesta de calendario electoral, pues que sirva de referencia al Consejo Nacional Electoral para convocar a las elecciones presidenciales previstas para este año. ...de acuerdo nacional sobre principios generales, tratamiento y ampliación de garantías electorales, elección presidencial 2024. Palabras del diputado, doctor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional. Es importante destacar que el Parlamento venezolano estuvo centrado en la paz, en el respeto a la Constitución y en el respeto a la soberanía. Cordialmente, bienvenido a este Salón de los Héroes, ...a este Salón donde se respira libertad, valentía, defensa de nuestro terruño, defensa de nuestra soberanía y de nuestra independencia. Este Salón preñado de Historia, que es la sede permanente del acta de nuestra independencia nacional, ...es el espacio propicio para que nos encontremos todas y todos, quienes pensamos diferente, quienes tenemos distintas ópticas, formas diferentes de abordar los aspectos de nuestra vida nacional, ...en todos sus ámbitos, político, social, cultural, religioso, económico, laboral. ...es una demostración al mundo entero de que siempre será mejor la palabra para buscar el encuentro, ...de que siempre será mejor la libertad de opinión, la libertad de conversación, la libertad de discusión, ...para que desde la diferencia consigamos puntos comunes en que encontrarnos sobre temas fundamentales, sobre temas trascendentes. Aquí está hoy la vida económica, social, cultural, política, religiosa del país. En el aspecto político, solamente para insistir en la famosa frase de Pitágoras, de que Dios habla por las matemáticas, ...aquí están el 97% de los partidos políticos debidamente inscritos ante el Consejo Nacional Electoral. ...pero digo más, si atendemos numéricamente, ustedes saben que entre mis hobbies se encuentra el análisis del tema electoral, ...si evaluamos el resultado de la última elección que se realizó en Venezuela, ...que es la elección para escoger alcaldes y gobernadores del año 2021, ...aquí está el 84% del voto popular de Venezuela. Sumando los votos obtenidos por todos los partidos del gran pueblo patriótico, ...y por todos los partidos de la oposición venezolana que se encuentran reunidos hoy aquí, ...comprenden más del 83% de los votos, sin contar aquellos partidos políticos que no participaron en la pasada elección del año 2021, ...que se encuentran representados hoy aquí. ...es trascendente también que este inmenso espacio de diálogo que suscitó nueve grandes rondas de conversaciones con los sectores políticos, ...académicos, religiosos, empresarial, de trabajadores y de trabajadores, de cultoras y de cultores, ...de estudiantes, de jóvenes, de emprendedores. Esas grandes nueve rondas generaron más de 150 reuniones de trabajo que nos obligaron a procesar más de 500 propuestas en un tema que nos atañe a todos, ...el calendario electoral para la elección presidencial 2024. Y todas esas propuestas fueron agrupadas en tres aspectos fundamentales del trabajo del calendario electoral. ...la primera de ellas, los principios generales de la elección presidencial. Los principios de soberanía, de independencia, de rechazo a cualquier forma de presión venga de donde venga, ...de rechazo a cualquier forma de afectar la economía y la vida a la que tienen derecho las venezolanas y los venezolanos en forma de llamadas sanciones. El respeto a nuestra independencia, a nuestra autodeterminación, a las instituciones que nuestra constitución nos otorga para poder avanzar en el devenir de la vida cotidiana. Principios generales. En segundo lugar, garantías electorales para todas y para todos. Venezuela cuenta con un sistema electoral robusto, con un sistema electoral automatizado que se cuenta entre los más eficaces, eficientes, rápidos y fiables del mundo entero. Pero mientras más garantías se aporten al evento electoral, más tranquilos nos sentiremos las ciudadanas y los ciudadanos en la participación del próximo evento electoral presidencial. Y en el documento están contenidos todas las garantías electorales fundamentales que formaron parte de las propuestas presentadas a la mesa directiva. Propuestas que pasan por las amplias auditorías, más de 19 auditorías tienen el sistema electoral venezolano, auditorías al registro electoral de Venezuela, auditorías al sistema automatizado de Venezuela, auditorías al sistema automatizado de votación, auditoría del material electoral, auditoría de las máquinas de votación, auditorías llamadas así de acta cero al inicio del día de la elección, auditorías en caliente durante el proceso electoral y las auditorías comprendidas con la verificación manual del 55% de las mesas de votación para constatar el resultado del evento automatizado. Otro elemento fundamental que fue compartido por todas y por todos, la igualdad de oportunidades en la participación en los medios de comunicación tradicionales y en la irrupción que han tenido en el planeta entero las redes sociales para campañas electorales. Que independientemente de las características y el tamaño de los partidos políticos y del favor electoral de un determinado candidato o candidata, todos y todas podamos participar en igualdad de condiciones y que el Estado favorezca por todos los medios para que el partido político, el grupo de electores, el candidato, la candidata, se sientan participando en igualdad de condiciones. La apertura de jornadas y actualización del registro electoral para la incorporación de venezolanas y venezolanos jóvenes que no están todavía incorporados al registro electoral de Venezuela fue otra de las propuestas que se presentaron. Todas las garantías fueron incorporadas para este documento que va a ser presentado ante el Poder Electoral, ante el Consejo Nacional Electoral, que es el único ente, según nuestra Constitución, que puede convocar eventos electorales de cualquier tipo y que puede elaborar el correspondiente cronograma electoral. Permítanme allí un poco algo de disgresión, porque una de las cosas que dijeron, no, están sustituyendo al Poder Electoral y entonces van a hacer ellos el cronograma electoral nada más falso. Una mentira. Un intento de sembrar falsas especies sobre unas reuniones que transcurrieron de la manera más nutritiva y pacífica posible. Nosotros hacemos propuestas, pero el Consejo Nacional Electoral es el único, la única institución, es un poder público que está capacitada para convocar eventos electorales. Por eso hemos decidido incorporar todas las fechas propuestas por todos los factores que participaron en esta ronda de diálogo. Y esto es una provocación a ustedes, a nosotros, una provocación para seguir la discusión, una provocación para, entregándole ese documento al Consejo Nacional Electoral para que ella lo considere y eventualmente convoque al evento electoral presidencial 2024, también podamos seguir discutiendo, buscando la confluencia en una determinada fecha que sea también una propuesta al Consejo Nacional Electoral. Y con esto quiero asomar una de las propuestas hechas en la mesa política y la propuesta es que nos conformemos en un gran espacio de intercambio, que no desaparezca esta fabulosa mesa de diálogo nacional en el momento en que sea convocado el evento electoral presidencial, sino que muy por el contrario, podamos seguir hablando de los temas económicos, de las amenazas, las oportunidades, los desafíos que tiene la economía de Venezuela en este proceso de crecimiento actual, los temas de nuestros trabajadores y nuestros trabajadores, los temas de nuestros jóvenes, las expectativas, las miradas hacia el futuro, los temas de nuestros cultores, de nuestras culturas, los temas de nuestros sectores religiosos y los temas de los partidos políticos. Vienen días interesantes. Habrá una elección presidencial en el año 2024, venciendo las voces agoreras que señalaban que la intención de algunos iba a ser suspender el evento electoral presidencial. Si algo ha caracterizado el devenir de la vida política de la República Bolivariana de Venezuela en los últimos 22 años, es que jamás se ha eludido la obligación constitucional de convocar eventos electorales para escoger alcaldes y concejales, gobernadores y diputados de los consejos legislativos regionales, presidente de la República y diputados y diputadas a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. En ninguna de las circunstancias que se han presentado se ha eludido la obligación que la Constitución nos establece de convocar a los eventos electorales. Pero en esta oportunidad vamos con un acuerdo. En esta oportunidad vamos con un documento base que nos permita seguir avanzando en otras propuestas y en otros acuerdos. Hoy aquí están 150 personas que representan todos estos amplios sectores de la vida venezolana. Yo quisiera terminar estas palabras agradeciéndoles muy profundamente el esfuerzo, el tesón, el trabajo, la amplitud, la valentía que los llevó a buscar fórmulas de confluencia. Siempre es más fácil pelear. Siempre es más fácil destruir. Pero lo que es complejo que es construir y reconstruir, lo que es complejo que es buscar fórmulas de confluencia desde la diferencia es lo que permite y nos permite crecer como sociedad y como seres humanos. Agradezco también a la Comisión de Diálogos que esta Asamblea Nacional designara por el trabajo, por la amplitud y por la convocatoria que se hiciera de todas y de todos para buscar no uno, no dos, seis borradores del documento fueron socializados para que todas y todos pudieran emitir su opinión e hicimos el esfuerzo de incorporar la mayor parte de las propuestas en este documento que nos abarca a todos. Desde el fondo de nuestros corazones en esta sala que nos invita al heroísmo, a la valentía y al futuro les damos las gracias. Muchas gracias. Escucharon ustedes entonces las declaraciones del doctor Jorge Rodríguez quien hacía un balance sobre esta jornada de diálogo que recordemos fue iniciativa del Parlamento venezolano el pasado 30 de enero. Ha dicho el doctor Jorge Rodríguez que los principios en los que se ha basado esta convocatoria resaltan la paz, el respeto a la soberanía de las instituciones de nuestro país. El día de hoy acá en el salón elíptico del Palacio Federal Legislativo se encuentran presentes 150 personas que representan a los diversos sectores políticos y sociales de la vida política venezolana. Aspectos a resaltar de esta gran convocatoria que tiene cerca de cuatro semanas han participado el 87% de los partidos políticos de nuestro país. destacó el doctor Jorge Rodríguez durante su intervención. Seis borradores del documento final se realizaron para que el día de hoy finalmente se esté llevando a cabo esta histórica firma desde acá desde el salón elíptico de la Asamblea Nacional y previo a toda esta actividad del día de hoy se realizaron nueve rondas de diálogo justamente acá en la Asamblea Nacional estas rondas de diálogo también dieron pie para que se realizaran otras reuniones de trabajo donde se discutieron todas las propuestas presentadas por cada uno de los sectores. Es importante mencionar que dentro de los aspectos a destacar sobre las consideraciones que han tomado los distintos sectores en esta propuesta de calendario electoral que será presentado ante el Consejo Nacional Electoral destacan las garantías electorales recordando además que Venezuela cuenta con un sistema electoral reconocido y avalado por el mundo entero pero han dicho que siempre es posible ampliar más estas garantías electorales también hablaban de convocar y realizar lo que tiene que ver con convocatorias para integrar a nuevos votantes al registro electoral permanente también podemos destacar de estos balances que se han realizado a lo largo de estas semanas acá en el Palacio Federal Legislativo que cerca de 26 propuestas de fechas realizaron cada uno de los sectores que participaron en esta gran convocatoria de diálogo por el movimiento primero Venezuela diputado Luis Parra presidente presidente por el partido Prociudadanos Leocenis García presidente por el partido Esperanza por el cambio el cambio el cambio diputado Javier Bertucci Carrero presidente partido movimiento somos Venezuela diputada Vanessa Montero secretaria general Partido por la democracia social Podemos diputado Didalco Bolívar presidente Partido Comité Organización Política Electoral Independiente COPEI diputado Juan Carlos Alvarado secretario general nacional y precandidato presidencial Partido Alianza para el cambio diputado Ricardo Sánchez presidente Partido Redes de respuesta de cambios comunitarios Redes doctor Juan Barreto Cipriani vocero nacional y presidente independiente independiente Luis Ratti precandidato presidencial confederación nacional democrática conde Agustín Berríos director político Movimiento político Portí Venezuela Gloria Piña secretaria general Partido Arepa Digital Daniel Daniel Ceballos responsable nacional Partido Movimiento Electoral del Pueblo MEP diputado Gilberto Jiménez presidente Partido Unidad 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 Venezuela UPV diputado Henry Hernández presidente Partido Comunista de Venezuela PSB Henry Henry presidente presidente Partido Enamórate Venezuela José Antonio España presidente presidente Partido Avanzada Progresista Bruno Gallo Comité Ejecutivo Partido Verde de Venezuela Eric Rangel coordinador nacional Movimiento Republicano Mir Mario Valdés presidente nacional Movimiento Revolucionario Tupamaro de Venezuela diputado William José Benavides Rondón secretario general Partido Venezuela Unida diputado Chaim Bucaram presidente Partido Voluntad Popular José Noriega presidente nacional Partido Cambiemos Movimiento Ciudadano Oliver Ponce secretario de organización Partido Compromiso País Compa diputada Olga Morey coordinadora general nacional Partido Puente Francisco Pérez secretario general nacional Partido Unidad Republicana Mauricio Pérez secretario general nacional diputados independientes diputado Carlos Melo representante Movimiento centrado Frédéric Villegas secretario general Movimiento Gran Alianza Nacional Alternativa Gana Arquieli Perfecto secretaria general Partido Acción Nacional Yamil Alberto Tobar presidente Partido Unidad Visión Venezuela diputado Omar Ávila secretario general nacional Movimiento de Acción Nacionalista Mano Mérida Cabrera presidenta Partido Opinión Nacional Opina Marla Fajardo subsecretaria nacional Partido Unión y Progreso Ana Paula Diniz Santos representante ante el Consejo Nacional Partido Movernos Gustavo Daza presidente Partido Alianza del Lápiz Eric Ondarroa secretario general Partido Actívate Venezuela Misael Tineo coordinador nacional general Partido Movimiento Ecológico de Venezuela diputado Alejandro Aguilera secretario general nacional Partido Caracas para todos John Lima presidente presidente Partido Creando País Joel Mendoza coordinador nacional Partido Innovación Nacional por Venezuela Alisson Álvarez González presidenta Partido Nuevas Ideas Ciudadanas Rafael Atacho coordinador general nacional Movimiento renovación avanzada para la transformación de todos los independientes Leonardo Abraham Bravo presidente Movimiento de integración nacional min unidad Alfredo Boscan presidente nacional Movimiento político integra Wilfredo Seijas secretario general nacional Movimiento roja pedro presidente presidente Partido electores libres Ricardo Sampson 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 presidente todos todos unidos por Venezuela Julio Lobeto presidente presidente y precandidato y precandidato presidencial Movimiento renovación avanzada para la transformación de todos los independientes leonardo leonardo abraham bravo presidente Partido unidad democrática marcos torres velasco secretario general por el sector empresarial Fabiana Benahim representante de Fede Cámaras Nadie lo escucho gracias 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 Luigi Pizella, presidente de Conindustria. Diputado Orlando Camacho, presidente de Fede Industria. El presidente de Fede Agro, César Celso Fantinel, el representante de la Asociación Petroliera Petro Pimi, Pedro Pablo Oliveros. El representante de la Asociación Venezolana de Hidrocarburos, Carlos Sánchez. El representante de la Cámara Venezolana de Petróleo, Juan Carlos András. Y el representante de Fede Industria, Erizáis Brito. Adelante. Sector Movimientos y Sectores Sociales. Jorge Ináxio Barragán, Jóvenes Partidos Oposición. María Carrillo, Movimiento Campesino de Venezuela. Ángel Prado, Unión Comunera. Se encuentran también y firman el documento correspondiente. El representante del Movimiento Unión Comunera, Carlos David Vargas. El representante de los grupos de solidaridad con Venezuela, Ana Maldonado. Por el Movimiento Ecologista, Feli Castillo. Por el Movimiento de la Sexodiversidad, Isaura Guzmán. Por el Movimiento de Personas con Discapacidad, Luis Rojas. Por el Movimiento de Adultos Mayores, Nancy Omaña. Por el sector Jóvenes Estudiantes, Sommer Rivas Rodríguez. Por el Movimiento Campesino de Venezuela, María Carrillo. Jóvenes Estudiantes de Oposición que firma, Jorge Ignacio Barragán. Profesionales y Técnicos, Rosa Torrealba. Presidenta de la Fundación Calabau Audimar Martínez. Presidente de la Federación de Estudiantes de Universidades Privadas, Carlos Mateus. Por el Movimiento de Mujeres, Iris de Franca. Por el sector Movimiento de Madres del Barrio, Tamar y Hernández. Por el Movimiento Comunitario Cultural, Ramón Padrón. Y por el Frente, Francisco de Miranda, Darío Mendoza. Continúe, por favor. Rectores de Universidades. Jesús Alberto Ramírez, Universidad Nueva Esparta. Rectora Yugreidim Cerero, Universidad Experimental Francisco de Miranda. Luis Millán, Coordinador del Rectorado de la UCB. Bueno, realmente se llama Universidad Central de Venezuela. Por el sector Científicos, Isabel Piña. Gracias. Manuel Figueroa. Gracias. Luis La Rosa. Gracias. Gracias. Por el sector de los cultores. El ciudadano Noel Márquez. El ciudadano Paul Gilman. Pidiendo disculpas, quisiera mencionar que también se encuentran otros representantes del sector universitario de Venezuela. La rectora de la Universidad Politécnica Territorial de Valencia, María Auxiliadora. El rector de la Real y Pontificia Universidad Católica Santa Rosa, previstero Carlos Bulli. La rectora de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, Hugo Greidín Cerero Ramones. La rectora de la Universidad Politécnica de Aragua, Betis Muñoz. El rector de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, Edgar Ortiz. La rectora de la Universidad Experimental Simón Rodríguez, Alejandrina Reyes. El rector de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTES, Ignacio Barreto. La vicerectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Jennifer Hill. La rectora de la UNEXPO, Rita Áñez. El rector de la Universidad Tecnológica del Centro UNITEC. El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María, José Antonio Bombichini. El rector de la Universidad Nueva Esparta, Jesús Alberto Ramírez. El rector de la Universidad Popular del Ambiente Fruto Vivas, Juan Manuel Parra. El rector de la Universidad Nacional Experimental de las Tecnologías, Carlos Berbechi. La rectora de la Universidad Venezolana de los Hidrocarburos, Mirla Josefina Fonseca. La directora del Colegio Universitario de Rehabilitación, Mike Hamilton, Gerardina de Sulbarán. La directora de la Universidad de Ciencias de la Salud, Hugo Chávez Frías, Patricia Francia. El secretario de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, Wilman Berdú. El rector de la Universidad de Transporte, Jorge Sierra Alta. La rectora de la Universidad Audiovisual de Venezuela, Deyanira Nieves. Y el rector de la Universidad Arturo Michelena, Giovanni Nani. Por el sector de los cultores, se encuentran con nosotros también la cantautora Daisy Gutiérrez, el dramaturgo Armando Carías, Rosaura Funes, Irabé Seguías Bromelia, Jorge Enrique Berrueta. Por el sector de los intelectuales, Domingo Alberto Rangel. Ayúdenme, ayúdenme. Gracias. 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 Por el sector trabajadores, Ciudadano Carmelo Sánchez, Central Sindical ASIC. Diputado Wills Rangel. Gracias. Gracias. Ciudadano Adolfo Padrón, Movimiento Laboral Independiente. Por el sector religiosos, Ciudadano Dan Suárez, Mesa Ministerial. Ciudadano Miguel Truzman, Coordinador Nacional de la Comunidad Judía. También firman el acta primer vicepresidente de la Comisión Especial del Diario. Diputado Luis Eduardo Martínez Hidalgo. Llevado un segundo candidato. Quiero mencionar a otros grupos y cofradías religiosas que se encuentran reunidos aquí y firman el documento. Además de la Asociación Israelita de Venezuela, el avivamiento de Manuel Caracas, el Consejo Parroquial de Pastoral Santuario de Santa Lucía, el Consejo Pastoral Evangélico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Iglesia Universal, la Liga del Mundo Islámico en Venezuela, el Mosep y la Regla de Ocha. Gracias, señor señor Richard Navarro, que se encuentra aquí. Ahora sí, diputado. Gracias. Gracias. Segundo vicepresidente de la Comisión Especial del Diálogo, diputado Francisco Torrealba Ojeda. Primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Pedro Infante Aparicio. Segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, diputada América Pérez. Primer vicepresidenta de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez. Antes voy a solicitar que un miembro de la Comisión de Diálogo que estuvo muy activo, sobre todo en las reuniones relacionadas con los grupos religiosos y con los grupos de los académicos, el diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra, firme el acta del documento de acuerdo. Gracias. 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 Muchas gracias. Daremos de qué hablar en los próximos días. Un abrazo a todas y a todos. Gracias. 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 los distintos sectores de nuestro país para ser presentadas en este documento final que hoy se ha firmado acá en el histórico salón elíptico del Palacio Federal Legislativo. Importante destacar, participaron todos los sectores que hacen vida política y social en la República Bolivariana de Venezuela, todos con el firme objetivo de comprometerse con la paz. Han dicho las autoridades de nuestro país que no aceptarán ningún tipo de injerencia en los procesos políticos que desarrolla la República Bolivariana y de Venezuela. No aceptarán ningún tipo de ultimátum en cuanto a los procesos establecidos para este año, procesos electorales que se tienen previsto realizar en este 12.024. El día de hoy acá en el Salón Elíptico de la Asamblea Nacional estuvieron presentes 150 personas en los distintos sectores de nuestro país que han firmado además de este histórico acuerdo han establecido un compromiso con la patria, con la historia de la República Bolivariana de Venezuela. La primera vez que se realiza en nuestro país esta convocatoria donde los distintos sectores de nuestro país participan en esta jornada para realizar propuestas ante el Consejo Nacional Electoral que sirvan de referencia para la convocatoria de estos comicios presidenciales previstos para este 2024. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral es el único ente rector de nuestro país que tiene la autonomía de definir lo que tiene que ver un coronagrama electoral y la convocatoria para estos procesos electorales en nuestro país. La convocatoria que realizó el Parlamento Venezolano tiene que ver con una propuesta de calendario justamente haciendo valer los principios de soberanía y democracia participativa que establece nuestra Carta Magna. Recordamos además que fueron cuatro semanas de amplias discusiones acá en la Asamblea Nacional nueve reuniones de trabajo. Generaron además otras reuniones para todo lo relacionado a estas propuestas presentadas en este documento final que tuvo previamente seis juradores han dicho las autoridades de nuestro país para definir y tratar de englobar todas las propuestas.